El observatorio del gasto implementado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunde en el marco de la entrega del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2019 Una guía rápida para entender en qué se gastará en el gobierno el siguiente año. Se trata de un micrositio de la Secretaría de Hacienda en el que se desglosa los siguientes rubros. Visión del gasto a austeridad Agenda 2030 Ingresos e egresos para qué gasta, quién gasta, en qué se gasta. Punto. Proyectos de inversión gasto federalizado Calendario Datos abiertos México Capturas de pantalla toda la información en la siguiente Liga A. Proyecto de presupuesto de EGR SOS de la Federación 2019 Política Finanzas Política.